volvemos esto es sangre combativa nuevamente con todos ustedes hemos planteado el debate del estado de la democracia en bolivia pero a la vez también queremos analizar el estado de la democracia en la región y para ello hemos preparado un vídeo para todos ustedes en torno a lo que está aconteciendo en el brasil con este personaje bolsonaro por favor el vídeo que preparó la producción de sangre combativa su discurso radical genera controversia pero para muchos esa es la mano dura que necesita brasil el capitán retirado jair bolsonaro se presenta como un outsider en la política brasileña sin embargo ocupa un curul en el congreso desde 1991 donde actualmente ejerce su séptimo mandato como diputado federal promete un gobierno eficiente pero su carrera muestra logros escasos durante sus casi 30 años como diputado sólo dos proyectos de su autoría se convirtieron en ley en brasil sus partidarios afirman que habla con franqueza sus detractores que es proclive a los exabruptos muchas de sus declaraciones son tachadas de racistas homofóbicas machistas y misóginas hace algunos días ella me llamó violador y le dije que no la violaría porque no lo merece quédate aquí escucha bolsonaro menosprecia la violación justifica la brecha salarial entre hombres y mujeres defiende la pena de muerte la prisión perpetua el trabajo forzado para condenados la reducción de la edad penal de 18 a 16 años y el control de la natalidad como herramienta para combatir la pobreza férreo defensor del régimen militar que gobernó brasil entre 1964 y 1985 dedicó su voto a favor del impeachment de dilma al comandante ustra que fue condenado por torturar sexualmente a las guerrilleras en la dictadura por la memoria del coronel carlos alberto brilante ustra el pavor de dilma rousseff por nuestra armada por brasil y por sobre todo por dios mi voto es sí pero es precisamente con ese discurso con el que ha capitalizado la insatisfacción de los brasileños hartos de los escándalos de corrupción y de la violencia de los últimos años víctima de un atentado con cuchillo el 6 de septiembre bolsonaro protagonizó una particular campaña electoral con apariciones breves y dramáticas desde el hospital y sin participar en los debates con los demás candidatos antes de representar al partido social liberal en estos comicios el ultraderechista perteneció a otros ocho partidos a lo largo de su carrera política bueno y teníamos un poco de lo que es este personaje bolsonaro allá en brasil y bueno cómo podemos entender este fenómeno ya lo decía mauricio zarate en el primer bloque que tuvimos ha sido una pequeña valoración a esto pero ahora ya lo puedes puntualizar de forma inextensa mauricio por favor tu análisis bueno que como lo planteé primero es decir bolsonaro es el resultado de la desconfianza de la gente a la clase política no a los partidos políticos a la clase política es es la causa es el engendro de la corrupción es el engendro de la injusticia de la violencia que evidentemente no ha asumido a a brasil los últimos seis años diez años sino que viene arrastrando tal vez recién se ha profundizado los últimos cinco años sobre todo corrupción pero es un engendro de esto y también debo insistir también es un engendro de la falta de renovación por parte del partido más importante de brasil es decir en el momento en el que se inhabilita a a lula explota el pt y eso no hubiera pasado si es que se hubiera renovado si es que la primera opción no hubiera sido lula sino otro personaje histórico que hubiera llegado lejos que hubiera llegado a alcanzar una importancia a partir de su construcción cosa que no hizo pt como se entiende este fenómeno bolsonaro en brasil patricio guzmán igual no como le dije anteriormente a mí me resuena bastante me preocupa por el hecho de que es una ultraderecha pero es además es que un neoconservador neofascista y conglomera en un personaje todo lo que supuestamente una sociedad debería rechazar no el hecho de la homofobia el hecho del machismo el hecho del racismo el fascismo en sí no en toda su en todo su su paquete completo digamos es bolsonaro es un neofascista y me ha sorprendido algunas reacciones por ejemplo de de bolivia respecto a esto me refiero a las redes no que es donde principalmente he captado algunas reacciones respecto a bolsonaro y yo obviamente puse mi posición de que era preocupante que haya que se esté girando a un neofascismo en en brasil de una manera tan abierta digamos que la gente lo defienda y me he dado cuenta que hay gente en bolivia que también defiende este tipo de posiciones no que dice pero es que no es esto como o sea no no es lo que pasa es que no es bolsonaro es el rechazo a lula digamos es el rechazo a la corrupción del pt y ahí yo pienso que tiene que haber mucho cuidado y una línea muy clara no porque toda esta lógica se mueve en esa en esta en este en esta línea del rechazo a y que estás aceptando o sea por rechazar supuestamente a al pt te vas a acoplar a un neofascista que te espera como sociedad que te espera como como persona en tu país no entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque se habla de supuestamente el cansancio de la población digamos hacia un gobierno y y puedes puede puede derivar en esto puede derivar en el neofascismo entonces ya y yo creo que el pueblo es quien tiene que tener la conciencia de lo que está haciendo precisamente a ver quiero proponer el siguiente la siguiente línea digamos del debate no se podría entender quizá este fenómeno de bolsonaro en en brasil como una tensión histórica no resuelta de sectores que evidentemente eran ultra conservadores en la historia de brasil recordemos que fue imperio de brasil no no fue simplemente una colonia además durante toda su historia y todo su proceso histórico brasil tuvo tensiones graves raciales tensiones de género muy muy claras y muy evidentes quizá esas tensiones en su momento histórico en los momentos históricos determinados no se resolvieron y es ahora que salen envalentonados y de forma consciente incluso la gente porque la gente está votando a bolsonaro de forma consciente no quizá puede puede interpretarse de esta forma o bueno yo lo planteo para que ustedes realicen el análisis no ese resultado de tensiones históricas no resueltas de aspectos culturales históricos políticos que no se resolvieron en brasil y ahora salen que que me dices mauricio creo que más que irresueltos aunque lo voy a volver a tocar después es una nostalgia a la dictadura preocupante definitivamente es decir es gente que como bien dice patú sí sí tiene convicción de que la ultraderecha es lo que tiene que haber tiene que haber un estado militarizado muy duro pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que que pablo guedes que es el el encargado de economía de política económica de bolsonaro es lo contrario a trump o sea no es legislacionista sino más bien super liberado quiere liberar el mercado lo más posible cosa que no necesariamente es bueno evidentemente pero es muy contrario a trump y hay una discrepancia pero hay gente que si es de derecha en brasil desde un punto de vista de derecha no peyorativo o sea la derecha no no es mala per se no entonces en ese sentido si hay mucha gente que dice es verdad voy a tener que aceptar estas cosas un presidente machista xenófobo pero mi billetera o sea que va más allá de eso a mí me gustaría muchísimo que en vez de estar hablando de brasil estamos hablando de costa rica o sea costa rica tiene una tiene una vicepresidenta mujer afrodescendiente un presidente más joven que ella pero que igual ambos son muy jóvenes y en vez de eso lamentablemente nos preocupa y evidentemente es es claro que nos hay que preocupar no es más cercano pero creo que si estamos buscando cuál es la forma no tenemos que preocuparnos tanto sino más bien ver cuál es la solución la solución justamente a una reivindicación histórica racial no esté en brasil en costa rica claro interesante y lo que puntualizadas patricia la misma la misma consulta no tensiones no resueltas en brasil que ahora salen con embanderando digamos a bolsonaro o cómo lo interpretas tú creo que por un lado pueden ser tensiones y resueltas es decir siempre van a ver en toda latinoamérica han habido estas oligarquías que en un momento han predominado digamos política y económicamente y luego han sido relegadas pero sin embargo obviamente en brasil estas oligarquías son mucho más fuertes creo que si es una parte de eso pero por otra parte yo creo que es el hecho de que el fascismo y el racismo todo lo que es el conservadurismo se exalta cuando tienes enfrente a un gobierno progresista si tienes un gobierno que es súper conservador y que van a usar conserve el estatus quo conservador del estado y de la sociedad no te va a preocupar y no vas a exacerbar nada porque porque los que te puedo decir los blancos de élite van a estar en el poder los indios van a estar en donde tienen que estar según tú digamos haciendo algún tipo de servicio que se yo no van a participar de la política activa etcétera una lógica colonial una lógica este conservadora sin embargo si tienes al frente un gobierno como el de lula que es el pt que obviamente reivindica toda esta esta concepción histórica y también amplia el estado y demás para los sectores digamos de la población que han sido históricamente relegados en brasil surgen resurge pues esta nostalgia de tu país racista resurge esta nostalgia de que sean solamente algunos los que quieran tener el poder resurge esto y creo que es ahí donde se se fortalece mucho más esta dicotomía y esta concepción y a mí ahí por eso me parece muy me parece preocupante si considero que hay obviamente otros países mucho más interesantes de análisis pero porque me preocupa a brasil por el hecho de que como digo en bolivia yo he escuchado discursos similares es decir hay gente que se opone a evo solamente por ser indio y en eso hay que ser claros así como hay gente que tiene muchos argumentos de hablar hay gente que se pone a evo solamente por ser indio y eso es pues una lógica conservadora y eso puede ir generando esta lógica neofascista y ahí hay que tener cuidado porque yo no creo que nuestra generación y futuras generaciones quieran un país neofascista porque surge en el mundo ya a nivel global ahí tienes el caso de alemania los nuevos partidos en italia ee 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 ¿Por qué se ponen de moda estos Trump style, digamos? ¿Por qué aparecen? Mauricio Bueno, el respeto es muy amplio, puede ser muy amplio Insisto, es un hartazgo de la clase política La gente ya no confía en política Justamente Bolsonaro, si bien evidentemente tiene un cupo de poder No es político de carrera en sí, es militar Macri igual empresario, digamos Macri empresario, totalmente En este sentido yo creo que si bien puede llegar No es una nostalgia, más bien es todo lo contrario Es gente que ha acaparado a las clases populares Diciéndoles por qué la gente de siempre te tiene que gobernar El caso de Estados Unidos es muy curioso Porque era la persona más política de la historia Hillary Clinton Versus el tipo menos político de la historia Claro, el de la parándula, digamos Exactamente, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido Bernie Sanders? Que no es tan político, que no tiene una alcurnia política La cosa hubiera sido distinta Ahora en ese sentido Llamar al pueblo, llamar al culto de la personalidad Llamar al patriotismo, llamar a todas esas cosas Evidentemente hace que el pueblo sí quiera Tener un presidente que te ofrece seguridad Que te promete que no te va a robar Sí llama la atención Evidentemente el gran problema es que puede llegar A un culto de personalidad terrible Ser totalmente fascista Y eso no se dan cuenta porque están desesperados Y están hartos Acá, acotando un poco a lo que tú decías Tenemos también el caso, ¿no? De estos presidentes empresarios Temer, está Piñera, está Macri Quizá se pueden entender de esos, de los outsiders De la política Cristina también podría ser considerante Quizá Por dar un punto Claro Pero yo me refiero a los outsiders de la política, digamos Claro, entiendo ¿Cómo los podemos interpretar estos sujetos? No, por favor Bueno, yo creo sinceramente que el tema de estos outsiders de la política Sí se da efectivamente por una lógica de rechazo a cierto sistema Pero ahí hay que tener cuidado, una vez más digo Porque, claro, como estados, como gobiernos Hemos propiciado cierto tipo de generación de amplitud de clase media Es decir, se han generado, al menos en Argentina En Brasil también O sea, la clase media ha crecido bastante en este último tiempo, ¿no? Y, por lo general, es una clase O sea, la clase media es solamente clase media en términos económicos En términos adquisitivos Pero no tiene una conciencia de clase en sí para sí en términos marxistas, ¿no? Es decir, carece de una conciencia histórica De una lucha y demás Entonces, al verse cómodos, se cansan de algo y quieren otra cosa Pero sí de entender qué es esa otra cosa Es lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Macri tenía el lema de el cambio Macri decía hacer el cambio, ¿no? ¿Y qué tipo de cambio ha sido? Hay que preguntarles a los argentinos si realmente eran el cambio que querían Yo creo que no, ¿no? Pero se presenta como ese candidato outsider del cambio y no sé qué Y la gente en su inconsciencia de supuestamente rechazo a un espectro político Genera este tipo de cosas Sin saber que realmente se está yendo por un... Se está jugando porque su país esté mucho peor Es decir, yo creo que no hay duda de que ahorita Argentina está mucho peor que con Cristina, por ejemplo ¿No? Entonces, y no lo digo por ser específicamente Cristina Sino por ser Macri Es decir, ¿a qué candidato eliges? Lo mismo pasa en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Te estás yendo porque supuestamente este es el outsider O el que representa el antagonismo de Con una mínima conciencia de lo que eso va a significar para vos O sea, si vos eres mujer en Brasil y estás votando a Bolsonaro No te sorprenda que al día siguiente te violen y tú no tengas ningún reclamo Porque él mismo lo está diciendo en la asamblea Es decir, es absurdo La gente pierde toda conciencia del proceso político que ha vivido hasta ahora Y de lo que espera si es que vienen este tipo de personajes Supuestamente outsiders de la política Pero que en realidad tienen un proyecto súper neoconservador, neoliberal Y bueno, o sea, que no va a garantizar con seguridad ninguna cosa buena para un país a largo plazo Genial, hemos tenido acá el análisis de Mauricio Zárate de Cronistas Latinoamericanos Y de Patricia Guzmán de la Generación Evo Queremos darles a cada uno de ellos un minuto para que se despidan Y bueno, vamos ya cerrando este programa dedicado a todos ustedes Dedicado al balance de la democracia en Bolivia y en la región Comenzamos contigo, tienes tu minuto de despedida Mauricio, muchas gracias a propósito de agradecerte por estar acá Y bueno, esperemos no sea la última vez Adelante Bueno, peor que nada, gracias por la invitación Definitivamente muchos medios de adultos deberían de aprender de ustedes Que invitan a gente que no piensa como ellos Y también gracias a ti por la retroalimentación y por el feedback Me pareció súper interesante Y eso, muchas gracias No, gracias a ti Mauricio, vamos a estar invitándote también También agradecer a Cronistas Latinoamericanos por permitirse estar acá Y bueno, también agradecer a Patricia Guzmán de la Generación Evo Gracias por estar acá Patricia Gracias Gabo, yo siempre contenta de estar en el programa Y creo que es importante esto, ¿no? Generar este tipo de espacios de debate Intercambiar ideas Ser bastante críticos también Con lo que está pasando en Bolivia Con los procesos latinoamericanos Y sobre todo ampliar las visiones Como dice Mauricio Invitar a que realmente todos se sumen al debate Y estén en el constante ida y vuelta de ideas Porque si no, esto no avanza Perfecto, eso fue Sangre Combativa Muchas gracias a todos ustedes Nos vemos Chau, chau De pronto el día Se me hace de noche Murmullos Corridas Que golpean la puerta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!